Mi canción por razón te haría son desde su concreto Hipibilización en el cemento En un minuto de razón, un minuto de tu tiempo Tan solo un segundo basta para entender el cuento Que no miente, que es coherente Las claves y señales son potentes Salen de mi flau directamente Rimas calientes Hierven mis peras, queman mis peras Ya nada queda, mi voz dice diaria Tama la intención de entender, aprender y conocerte Porque tengo toda una vida para verte Todo un fragmento para entenderte Tanto tiempo para recorrerte Sé que tampoco se chiva, solamente tengo que reconocerte Paso a paso, hay que recorrer Escalón por escalón, y es la solución Paso a paso, reconocer El amor por eslabón La evolución Paso a paso, hay que recorrer Escalón por escalón Absolución Paso a paso, reconocer El amor por eslabón Estoy poniendo mi grito en el cielo Una vez más se vuelo Pegando rimas al beat Esto es lo mío, enténdelo Si te gusta el ritmo, móvelo Este mundo, protégelo Para mí y para vos Si no sabía, sabelo Pelo Sábelo Pelo Estoy imaginando otro mundo Un poco menos inmundo Uno sin odio y recorrer Eso sí, uno rotundo Yo la cuchara la hundo No lo dudo ni un segundo Y no me importa el calor Porque respiro profundo Paso a paso, hay que recorrer Escalón por escalón Y es la solución Paso a paso, reconocer Eslabón por eslabón La evolución Paso a paso, hay que recorrer Escalón por escalón Y es la solución Paso a paso, reconocer Eslabón por eslabón La evolución La evolución Rimas calientes hierven mis penas Quema mis penas Ya nada queda Mi voz hice diaria Clama la intención de entender Aprender y conocerte Porque tengo toda una vida Para verte Todo un fragmento Para entenderte Tanto tiempo Para recorrerte Sé que después Sé que solamente Tengo que recomponerte Recomponerte Paso a paso Paso a paso Y hay que recorrer Escalón por escalón Y es la solución Paso a paso Reconocer Eslabón por escalón La evolución Paso a paso Hay que recorrer, de calor por el calor Y es la solución, paso a paso Reconocer, estamos por esta voz La evolución Gracias